vengo del estadio partido malo muy lento y juegan para atrás para los lados, dice Alejo Zuluaga el supuente de Didier es Omer, era Omer y Marco Pérez lo quiere el Bucaramanga bueno Carmen, ahí está es cierto que ofrecieron a Marco Pérez al Bucaramanga ¿cuántos termos tienes? no, pero es que el amarillo me lo quitaron en San Francisco en el aeropuerto sí me lo quitaron el próximo partido es con Independiente Medellín Jairo tiene que estar por ahí está Manuel Manuel, ¿cómo estás? bienvenido, mientras recibimos la la rueda de prensa, ¿todo bien? ¿qué tienes para decir, amigo? hombre, ojo partido en el primer tiempo, donde se inició con el pie derecho, trataron de asociarse, buscar, luego no sé si la energía, la preparación física les está afectando, algunos jugadores empezaron a decaer, el esquema táctico, no sé si es que no hay buena preparación desde la desde los convocados para hacer los relevos pero en definitiva pues feliz por la victoria se necesitaban los tres puntos para empezar a levantar la moral, creo que se vieron algunos puntos positivos, pero el equipo sigue caminando, marchando a cinco kilómetros por hora esa es la la verdad ok, pero el equipo ganó que no se te olvide de eso, el equipo ganó y fue complicado yo creo que pudo haber hecho un par de goles más que nos está matando la falta de efectividad, necesitamos un suplente de categoría para Carlos Arturo Vaca está bien muchas gracias viejo Manuel muchas gracias por ahí veo a Adrián que se viene conectando también, ya vamos a tener la rueda de prensa en un momentico muchas gracias Andrés se van saliendo mientras mientras vamos ahí ingresando y vamos hablando Adrián, ¿cómo estás? ¿qué tienes para decir? este, muy buenas noches Foco a todos los los internautas este, bueno lo primero que que tengo que decir Foco es que o sea está bien Junior jugó relativamente bien en en el día de hoy pero creo que Chicot o sea no es como un equipo que mida realmente el nivel en que realmente Junior puede afrontar el torneo entonces hay que ser prudente hay que ser prudente tanto en de pronto criticar como también como que sacar los bombos y platillos de que Junior ya despegó de que ya va a ser una mejor campaña o sea hay que esperar hay que esperar que vengan realmente rivales de más peso que lo puedan este que puedan de pronto probar la defensa si está para para mejorar el frente de ataque bueno en fin en todas las líneas o sea yo pienso que bien tenía que ganar porque eso sí eso no se puede hoy no podía perder ni empate tenía que ganar pero pienso que hay que ir prudentemente no hay que ser ni pesimista pero tampoco tan optimista o sea hay que ser prudente en esa parte está bien está bien otro otro no te sientes satisfecho pero tienes claro que lo que había que hacer era ganar hoy aquí en Barranquilla o sea Foco lo que pasa es que estos equipos como el Chico son equipos que realmente no te pueden a ti de pronto dar una hace rato hace rato Junior no le podía ganar a Chico en Barranquilla según la estadística se la venía se la tenía montada últimamente también es cierto sin embargo como te digo hay que esperar realmente mira lo que por ejemplo el caso de Nacional hoy que jugó con con el América por ejemplo esa es una victoria que te da enseguida te da un golpe de mesa a decir Nacional está para grandes cosas seis puntos de dos posibles el equipo no 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 se de pronto no se prendieron las alarmas de positivismo en Medellín cuando le ganó Alianza pero ya ganarle a la América ya tú pregúntale a un hincha Nacional si no ve de pronto con buenos ojos con ilusión que Nacional pueda hacer una buena campaña esta temporada entonces a eso es lo que me refiero o sea hay que esperar un rival que realmente le mida a Junior su capacidad para ver si está para grandes cosas entre otras cosas porque tenemos ya la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina y necesitamos realmente que Junior nos muestre si está para afrontar ese partido con capacidad o no ya eso es lo que realmente aquí dice Sergio Álvarez que dice joda foco yo le entiendo al man yo le entiendo al man ya con el partido del Medellín si se puede medir el equipo gente si critica no va al estadio Junior jugó bien Junior juega cinco kilómetros por hora fútbol lento que va hombre ganar es ganar así sea cualquier equipo yo también creo que ganar fue lo más importante voy a conectar a Alexander Borja que también está por ahí Alex como andas Adrián muchas gracias nos vamos saliendo mientras recibimos acá la rueda de prensa aquí en esta dinámica que siempre estamos teniendo muy chévere si usted quiere dar su aporte participar por una camiseta retro del Junior quiere dejar su like comparta lo que ustedes quieran que aquí estamos listos para ustedes que más Alex como va todo que más Juan como anda todo saludos gracias a Dios saludos a la banda del foco también gracias a Dios todo súper si señor mi hermano toda la semana yo entiendo ese partido con Bucaramanga que fue horrible pero lo importante que el equipo generó bastante no faltó definición hoy de local aseguramos los tres puntos que eso es importantísimo esta vaina apenas está comenzando esto apenas está comenzando segunda fecha entonces todo el mundo está dándole palo al equipo toda la semana y sí obvio criticas un mal partido con Bucaramanga pero loco está empezando todo el mundo se enfoca es que América trajo no sé quién nacional no sé nosotros estamos armados desde el semestre pasado que puede cambiar el equipo en dos meses si estaban de vacaciones obviamente hay que hay que hacer pretemporada partidos y van cogiendo ritmo nuevamente pero el equipo va por buen camino el equipo genera genera opciones una vaina jodida fuera que ni genera generáramos opciones de gol ni nada pero estamos llegando y esa jugada también de hinojosa no sé si era para revisarla pero yo veo al man que tiene el pie después de la raya de gol y ni la revisaron ni miraron pero bueno igual generamos muchas opciones nos está faltando más efectividad porque la verdad dependemos de Carlitos Vaca para los goles realmente porque no tenemos a más nadie no tenemos a más nadie pero tranquilo contento porque ganamos y esta semana es bacana porque tú sabes que Junior mueve el estado de ánimo de Barranquilla y mañana es luna y mañana todo el mundo sale tranquilo a la calle ganó el equipo y vamos por buen camino y el que no le guste el equipo mi hermano que se vuelve internacional o del América o no sé qué es lo que quiere pero realmente Junior es Junior estamos en topo libertador y hay que apoyar al equipo sinceramente bueno vamos a escuchar vamos a escuchar a la gente aquí afuera yo me encargo mi querido Jonathan aquí ya veo que el material está arriba vamos a ver qué dice la gente a las afueras del estadio vamos a tener la rueda de prensa bien bien buen empate buena victoria esperábamos más goles eso sí esperábamos más goles por lo menos cinco o seis goles pero bueno nos vamos bien nos vamos bien excelente excelente amigo ¿opinónde el partido? ganamos dos a uno moral vamos el equipo está flojo pero esperamos la mano del profe o si no acatar las consecuencias pero vamos Junior vamos a vivir el centenario juntos vamos a vivir el centenario juntos y qué mensaje para el foco estoy viendo un amigo a Nando Fadula a ver qué puso ahí vamos a cule partido primo mira a ver te lo perdiste ganamos un partido ya ganado vamos en la senda correcta buen gol de Carlos Baca y vamos para adelante papá ya sabe está bien está bien vamos a ver qué dicen los hinchas amigo ¿opinónde el partido? muy aburrido en el piso todos los jugadores querían vivir en el suelo eso es un desastre ¿opinónde el partido? bien hermano ¿cómo andamos? partido un partido bueno bueno se tiene que coger un poquito más de ritmo porque se fallaron algunas opciones pero se sabe que apenas está comenzando comenzamos por Ben Camero y Carlitos como siempre invocándola ahí está la voz del hincha ya Sergio Vargas se fue para allá para la zona mixta por ahí está el pelado mira mira Alex este pelado analiza mejor que no a veces se lleva hasta Sergio Vargas por delante mira esto mira ¿opinó el partido? bien jugamos bien dominamos el partido en el segundo tiempo reyes ponte pila que ahí te viera ya se graduó ese pelado ese pelado es un cuento yo te digo ese pelado es un cuento siempre echando vaina sí señor sí señor entre poco lo vas a tener ya en habla de deporte fijo 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 sí señor pelado un cuento que rey ponte pila que ahí viera ya se graduó siempre siempre busca ahí en los micrófonos del pelado a las afueras del estadio metropolitano algo más para decir viejo Alex mientras recibimos rueda de prensa que todavía no la estamos viendo disponible mi hermano yo le digo a la gente que apoyemos más al equipo seamos tengamos tengamos mucha empatía con reyes mucha gente que lo quiera fuera y nos hizo campeón quedamos de primero en el grupo libertadores nos faltó ganar en casa pero reyes hay que apoyar reyes y el equipo que tenemos un buen equipo todavía falta que debute a Iro Moreno quien quita que de pronto nos llevemos una sorpresita por ahí entonces eso que pusiste tú también por ahí quien quita que de pronto salga un muñeco por ahí de los que dicen por ahí no se sabe pero la verdad esta victoria da mucha tranquilidad y confianza al equipo y esta vaina apenas está comenzando esto está empezando pero vamos para adelante vamos vamos arriba yo sé que el equipo saca la casta mi hermano muy bien por ahí el señor ya el Carmelo ya tiene ya hasta ya mira micrófono y toda vaina para hablar mejor dicho ya tengo ya un panelista aquí han montado ya el hombre aquí cómo va señor qué tiene para decir usted también está preocupado con lo que viste hoy y qué mi ofoco cómo vas cómo me escuchas súper bien súper bien amigo ah bueno bien no 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 hoy no quise hoy no quise no iba a sacar el computador y tal la próxima vez me vas a ver mejor este biofoco yo no iba no iba a participar pero no Juan me entró una rasquiñita y toda rarífera cuando eh uno de los muchachos que interviene dice no porque es que ahora con el partido del medellín es que no vamos a medir y cómo así biofoco eso no puede ser y nosotros tenemos buena nómina tenemos entrenador tenemos gente que está detrás del junior en la organización del equipo y demás y si nosotros como aficionados como hinchas no confiamos en nuestro equipo y estoy de acuerdo con este man que dijo ahorita el que no le guste el junior o no esté de acuerdo es que busque otra torda viejo men que se vaya para otro lado y nos deja nosotros con nuestra fiesta a la manera de nosotros a la que nosotros nos gusta a la que nosotros queremos sea sufrida no sea sufrida sea bacana no sea bacana sea chévere no sea chévere pero viejo men como así que no el medellín es el que me va a medir a mí no 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 yo no estoy de acuerdo con esa arena junior hoy jugó mejor que lo que jugó en 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 Bucaramanga pero es que en Bucaramanga tuvimos oportunidades y no las metimos lo mismo pasó en el primer tiempo de este partido te pregunto te pregunto te gustó la versión 4-2-3-1 mejor no 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 esta de hoy es más yo hago una pregunta inmediatamente ¿por qué no jugó de salida enamorado en Bucaramanga? ah bueno para que veas ay papá Noel papá Noel si viste si viste la diferencia si viste la diferencia gracias viejo Alex vamos ahí para hacer el cambalache gracias un abrazo yo sinceramente yo no entiendo a veces el aficionado de junior vamos con Kia vamos con Kia Jonathan adelante mete a Kia mete a Kia mete a Kia yo necesito un carro así que pila esta es la Kia esta es la Kia EV5 100% eléctrica 555 kilómetros andando una autonomía espectacular Kia movement that inspires ahora quieren que estemos promocionando su nueva camioneta eléctrica que mira la verdad que se ve genial es más debe hacer alguna gestión por ahí para ver si Kia llega a junior tenemos un carro de esos vea último modelo mi llave con el junior igualito así en el centenario vamos así vamos con Kia vamos con el junior vamos con todos los patrocinadores de habla de deporte a la fiesta ¿cuál es la fiesta? esta que estamos viviendo yo no sé la gente no la entiende por ahí me pasaron un audio de un mansito en el primer tiempo yo no sé a qué juega junior junior para atrás para atrás para atrás yo decía bueno y qué es lo que este joven está viendo y la verdad que será que el más no se vio la Copa América será que el más no se vio la Eurocopa y todos los todos los equipos arman su ataque desde atrás hoy viste a Peña más regulado más calmadito metiendo pases en el medio que eso es lo que tiene que hacer el defensa el primer día de nosotros es el defensa bueno de nosotros no de los equipos es el defensa porque rompe inmediatamente no viste no viste que que se pone se pone más lento teniendo a Hino José de Acantillo creo que que ahí se frena un poco el equipo creería que pueden tener más rapidez los dos en conexión creo que tener a Cantillo Víctor y a Roberto Hinojosa el equipo baja un ritmo anterior a lo que tenía anteriormente pero yo vi a Hinojosa metiendo buenos pases y llegando rapidito o sea puso a la gente a correr y lo otro es que Carlos Baca es totalmente diferente al Titi y Carlos Baca te hace una diagonal Carlos Baca arranca hacia adelante o sea lo que llamaba uno anteriormente cuando uno jugaba fútbol o jugaba boletrapo lo que sea hey hazle el caracol hazle el caracol el caracol es que tú arrancas hacia adelante te regresas que es lo mismo que se hace en el basquetbol igualito hey loco eso lo hace Carlos Baca los demás hey no tenemos reemplazo de Carlos ay si estoy preocupado estoy preocupado y medio ni Baca ni Didier tienen suplente no joda si Mari y lo otro hey el gol del cabezazo del arquero lo veo cogiendo esos arqueros que a mí se tiran y que por tirarse como para engañar a mí esos arqueros no me gustan definitivamente no me gustan el man si pudo llegar pudo llegar si no pudo llegar no pudo llegar bueno fue fortita la jugada porque le salió al pelado lo que sea cualquier pero esas tiradas así a mí a mí no me convence esas tiradas no me convencen no me dejan bien bueno felicidades un abrazo a la distancia y que todo el mundo vaya bien con el Junior un abrazo chau vamos con el primer tiempo descifrar el juego de Junior ese juego de pelota larga de que prácticamente en los mano a mano estaba siendo muy claro y ya para el segundo tiempo con el ingreso de Herrera arman ustedes el 3 en el fondo y se ve mejor el equipo y para Kevin que cree que fue lo que más le costó al equipo quizás el acomodarse en los primeros minutos a la propuesta que tenía Junior de Barranquilla o por ahí usted tiene alguna otra apreciación buenas noches no al contrario nosotros sabemos que esa situación se nos iba a presentar y se trabajó con miras a anular precisamente el fuerte de ellos que es atacar por las bandas sobre todo con con enamorado simplemente me parece que en la parte de defensiva no no funcionamos como habíamos trabajado para precisamente marcar un poco mejor a enamorado que fue por por la parte derecha por donde más nos atacaron entonces se resume en eso simplemente no hicimos el trabajo de defensivo como lo habíamos planeado o trabajado y al Junior es un equipo que no le puede dar ese tipo de ventajas con jugadores tan habilidosos sobre todo con enamorado en la noche en la noche sabíamos que ellos iban a buscar la profundidad de enamorado desde el principio nos habían dicho que teníamos que hacernos fuerte en los duelos y por ahí pienso que fue el fallo no hicimos tan fuerte en los duelos pero bueno creo que también nos faltó un poquito de tenencia y para poder generar un poco y mover a Junior Pregunta enviada por Julián Londoño de Rayo Deportes Colombia para el profesor ¿Qué sensación le dejó Herrera por ser extremo izquierdo y para el jugador ¿Qué balance le deja este resultado? No te entendí bien disculpame ¿Qué sensación le dejó Herrera por ser extremo izquierdo y para el jugador ¿Qué balance le deja este resultado? No Herrera pues lo entramos digamos para para solucionar un problema que teníamos en marca con enamorado lastimosamente no cumplió digamos con esa con esa labor y me parece que por ese costado Junior hizo una fiesta no supimos le dijimos que tenía que estar cerca ser fuertes en el duelo y me parece que nada de eso resultó y debido a eso es el resultado creo que cuando hallamos en cosas puntuales ahí uno no podemos dejarle ese momento y ahorita pues con el resultado trabajar el doble que cuando se pierde es donde más se tiene que trabajar pregunta enviada por Víctor Urbano Bustamante de Patrulla Deportiva Radio para el entrenador Buenas noches profe Boyacachico se ha visto que ha tenido errores defensivos cuáles son los aspectos específicos que debe mejorar el equipo y que zona considera usted que debe trabajar y para el jugador ya van dos derrotas en lo corrido de la liga cuál es la clave para que el equipo pueda sumar de a tres y de este modo no los comprometa en el descenso es que está muy claro como le dije en principio nosotros donde más problemas enfrentamos en la parte por el lado izquierdo donde teníamos que enfrentar a un jugador tan pero tan habilidoso como enamorado y le repito no obtuvimos la respuesta que esperábamos de mandar a digamos a Tominho por ese lado me parece que no lo pudimos controlar y ahí me parece que Junior hizo su negocio pienso que tenemos que trabajar ahorita tenemos una semana larga donde podemos corregir para volver a coger ese encaje del equipo que jugué el año pasado y pienso que eso lo lo al trabajo poco a poco y hacernos fuertes de local pregunta Juan Fanduño Rubio de Tendencia Deportiva Colombia Profe por tramos del partido del partido del equipo se vio superior a Junior de Barranquilla en que falló el equipo para perder el hilo y no mantener el mismo ímpetu y para el jugador que fue lo más agotador de enfrentar a este Junior de Barranquilla yo creo que fallamos en varias cosas lo primero como ya lo he dicho fallamos en marca y lo otro no me parece que no tuvimos o no supimos silvanar jugadas obtener digamos mejor conducción del balón porque la perdemos demasiadamente fácil y a un equipo como Junior como ya dije darle ese tipo de ventajas es fatal como lo muestra el resultado creo que hasta inclusive pudo haber sido más afortunadamente pues en esas jugadas que Junior creó pues el equipo supo responder pero no en sí durante el partido sabiendo las habilidades que tiene Junior sobre todo por las bandas pienso que nos faltó mucho la tenencia a la pelota creo que fallamos por los costados sabíamos que tenía jugadores muy habiliosos y pues parece que ahí fue donde Junior fue muy superior en los costados con enamorado pregunta Jaime Santana Buitrago de Activa FM Estéreo 96.6 Paipa Boyacá para el profe segunda derrota que tiene el equipo que lecciones le deja a usted esta derrota ante un fuerte rival como lo es el Junior de Barranquilla que elementos cree usted que el equipo debe mejorar para el siguiente compromiso según su percepción vamos vamos ya a sacar un poco ya ya mucho de la rueda de prensa de Chicó y vamos a esperar la del técnico Arturo Reyes y también la zona mixta que obviamente Sergio Vargas está allá en la juega mandando a el material todavía no están listos por ahí veo a Jesús Tete Jesús Tete ha estado esperando ahí 4-2-3-1 el sistema de juego del Junior el más exquisito necesitamos ser más contundentes dice Wilber hola Jesús Jesús ¿estás por ahí? ¿cómo estás? ¿qué más viejo Foco? ¿cómo anda la vaina? bien gracias a Dios todo súper aquí esperando rueda de prensa y también la zona mixta con Sergio Vargas ¿qué tiene para decir amigo? oye Foco yo creo que a veces los junioristas son muy extremistas analizando el partido de hoy y el partido de Bucaramanga Junior hoy tuvo una posición de balón más o menos del 68% según estoy viendo aquí estadísticas y contra Bucaramanga un 74% o sea el contexto del partido Sergio Junior claramente dominante en ambos partidos a diferencia que contra Bucaramanga pues se encontraron con ese gol de otro partido que nos afectó a ese precisamente pero si nosotros metíamos así sea un solo gol contra Bucaramanga pues otra historia estuviéramos contando hoy ¿por qué traigo esto a colación? porque creo que a veces le damos muy duro Arturo Reyes o sea dicen no que el técnico no trabaja pero acá son dos partidos tanto como hemos perdido como los que este que ganamos donde me parece que el equipo ha dominado de manera clara ahora yo creo Jesús que aquí el conflicto lo tiene Arturo con Arturo porque hay algo que le dice el 4-2-3-1 el equipo juega mejor y su cabeza quiere hacer 4-3-3 yo creo que ahí él mismo se está generando su propio conflicto cuando aquí a los ojos de todos estamos viendo que el 4-2-3-1 era mucho mejor y yo entiendo que también esté tirando el 4-3-3 porque al final del campeonato pasado ya tenía medido el 4-2-3-1 y creo que puede ser una buena posibilidad teniendo en ese 3 a Didier Moreno a Carlos Cantillo y a Didier Moreno a Carlos Cantillo y a Andrés Colorado y a Andrés Colorado yo creo que ahí sí lo puede tener rápido me preocupa el lateral derecho que si bien Herrera es como que le sale una no le salen dos o sea es intermitente no estoy diciendo que Walmer Pacheco tenía una tremenda regularidad pero creo que el equipo era más ofensivo pese a que estadísticamente en las asistencias a gol no estaba Walmer Pacheco marcado como está Gabriel Fuentes por ejemplo no, sí tienes toda la razón y pienso que que ahí también Arturo se equivoca un poco en que hombre lo que te funciona uno no lo cambia así tan fácil y creo que él está tirando o dejando a un lado esa formación que lo sacó campeón otra cosa que me llama la atención Foco es porque todos los jugadores cuando llegan a Junior siempre necesitan periodo de adaptación necesitan descanso necesitan esto y te lo digo por Santiago Mele o sea todos los jugadores que jugaron Copa América incluso titulares hombre ya han jugado sus partidos caso Miguel Ángel Borga que ha metido dos goles nosotros necesitamos a Santiago Mele en Medellín Medellín tiene varios jugadores que que le tienen cosita a Junior Chaus Vázquez Homer no sabemos cómo se fue y los dos delanteros que tiene Brian León y este Sandoval no sabemos que que tan duro se pueda volver ese partido y necesitamos un arquero como Santiago Mele la actuación de hoy de Martínez a mí no me dejó como muy conforme es como muy inseguro todavía es buen suplente sí sí de acuerdo con eso es buen suplente la verdad que tiene complicidad en el gol la verdad sí 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 bueno muchas gracias Jesús muchas gracias un fuerte abrazo brother aquí nos vamos saliendo voy a saludar a Carlos Robles que ese hombre mejor dicho ese man bro está en Barranca ahí con la camiseta de del Junior ahí está listo brother ¿cómo vas? ¿qué tienes para decir? ya ven ¿qué más Juan? ¿cómo vamos? gracias a Dios aquí vamos dándole aquí en la casa pero tratando de sacar la máquina de adelante brother ¿qué más? no bien bien pues contento con el partido igual lo importante fue ganar ¿no? apretado muy apretado lo que pasa yo estoy viendo que el fútbol colombiano se ha vuelto muy físico y finalmente o sea el Junior el Junior ha tenido dos partidos el de Bucaramanga y este que en el roce en el tema del uno contra uno se ve como un poco débil junto con el contrario o sea cuando llegan al choque con el contrario se ven como muy débiles en algunos enfrentamientos eso es lo que yo he visto porque finalmente la estrategia o la táctica que se ha planteado se ha podido superar yo pienso que el Bucaramanga superó el Bucaramanga ganó con un gol aparecido eso fue un gol de otro partido para mí finalmente hoy se demostró que cuando Millonarios atacó al Bucaramanga que lo atacó lo atacó al partido y ya cuando Millonarios le hizo el gol al Bucaramanga pues Millonarios a Bucaramanga le tocó salir a atacar y ya se dio todas las debilidades del Bucaramanga entonces pienso yo que debemos como fortalecer la parte física porque si yo que estamos perdiendo con muchos duelos físicos pienso yo no sé físicamente ves al equipo apagado y raro porque por ejemplo Junior en el segundo tiempo tuvo una mejor reacción y no fue física fue más futbolística es que Junior desde lo futbolístico siempre supera al contrario pero en lo físico luego quedado es como mi apreciación y el fútbol se ha vuelto demasiado físico listo listo de Barraca vamos a ir para Nueva York de una vez Camilo Vergara Camilo como va brother todo bien buenas noches todo bien como vamos todo bien que hay en el camello gracias a Dios salí temprano aquí en verano baja un poco la cosa y me suelta más temprano y me vengo para la casa venía escuchando el partido y viendo sacando conclusiones todo lo que se ha dicho y a veces nosotros le damos duro duro al equipo pero simplemente por querer nosotros criticar algo o algo así yo no sé yo sé que el Junior ahora mismo no es el mejor equipo y eso pero y tampoco lo celebro pudo liar y eso pero los que hacen intentan hacer las cosas bien por ejemplo Didier ese hermano le dan duro Arturo Reyes no soy fan del man pero él mantiene su equipo ahí también por ejemplo la jugada también de hoy de enamorado que antes del gol antes del tiro de esquina antes de la jugada del gol que enamorado se la pide a Didier como que dame todos fuimos enamorados como que vamos en empate y no me la vas a dar y yo tenía mejor posición todos fuimos enamorados ya pero mira como es la vida la siguiente jugada es Didier el que hace el gol pa y todo ahí feliz contento y ahora pues el módulo que tiene pues Junior cuando hizo el gol este Arturo cambió el módulo y fue o sea no sé si fue bonito o qué pero sacamos el resultado lo importante es ganar se necesitaba y bueno ok ahí vamos pa'lante así somos el Juniorista no nos conformamos con nada pedimos a Ronaldinho y mira pero había que ganar había que ganar hoy brother había que ganar Cammy dale hermano fuerte abrazo voy a saludar ahí ahora Edgardo Pedrosa gracias Cammy un fuerte abrazo brother Edgardo Pedrosa que estaba cañado ahí echado tiene la camisa Junior puesta pero más está echado está echado si es domingo son casi las 11 de la noche que más Edgardo todo bien ah o sea el maestro está sin camisa pero con la con la camiseta del Junior no viejo Juan no viejo Juan es la es la cobija imagínate vaya sabroso bacano estamos chévere estamos en la estamos en la nevera viéndonos el partidito bien bacano pero bueno bien gracias a Dios se ganó era lo importante yo creo que Junior independientemente del partido que haya hecho necesitaba esos tres puntos